¿Qué es la Comunidad Educativa? A la sala de informática la vamos a imponer el nombre de Lidia, así que además aprovechamos la ocasión para hacer el festival de cierre de año, así que tenemos múltiples eventos en un solo día. Realmente estos momentos, este año es especial por el cumpleaños 85, pero estos momentos de cierre de ciclo son muy celebrados por nuestra comunidad. La Comunidad Educativa participa muchísimo, los chicos hace semanas que vienen preparándolo, las Eños, el equipo de orientación, el equipo directivo, los auxiliares. Todos hace mucho tiempo que estamos trabajando para que hoy sea un día muy especial para toda la comunidad de la escuela. De hecho, hacemos la celebración separada en los dos turnos porque tenemos una comunidad de casi 800 alumnos, entonces nos desborda la participación de la familia. Y eso, la verdad que nos enorgullece, pero también hace necesario que se divida la celebración en dos partes. Primero la sorpresa y después la emoción. Es mucha vida transcurrida en esta escuela, no tanto en tiempo, sino en calidad, en calidad de gente, de comunidad. Y uno termina reconociendo que esto es lo único que uno deja desde la educación, la huella. Esto que cuando entra a una confitería de Berazategui, muy conocida, siempre la señora que está detrás del mostrador me dice Hola señorita, y se da vuelta toda la gente, y le tengo que explicar que la señorita soy yo. Pero seguramente para esos que miran y se dan vuelta, también una parte de la historia les pasa. El recuerdo de su primera maestra, el recuerdo del tiempo transcurrido en la escuela y la seguridad que la educación es lo único que nos permite mantenernos de pie. Yo estuve 12 años fuera del distrito, trabajando en el Tribunal Central. El corazón está en Berazategui. Como dicen todos, Berazategui es la patria chica. Música Música